¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy voy a hacer el, bueno, ya lo hice, el 24 horas comiendo por un euro. La cosa es que este vídeo lo grabé en verano, del año pasado, 2018, pero como se me perdieron los clips y todo, no los subí, pero los acabo de encontrar, así que lo voy a subir ahora porque sí, así que dentro vídeo. Chicos, ya estamos en la tienda, me ha acompañado, vale, y que vamos a buscar pasta porque yo creo que lo que más barato es, lo que más renta y depende de cuánto cueste, veremos ya de ahí que se puede sacar la comida y la cena, después ya otras cosas, y tomate yo quiero porque es una pasta así sola. Bueno, y hay que decir que la sal, el agua, el aceite, todo eso, no entra en el reto, o sea, no lo tengo que comprar porque ya lo tengo en casa, y es como que... así que vamos a buscar las cosas y ahora os cuento. Chicos, hemos cogido tallarines, bueno, se ponía que son tallarines, son espaguetis, que cuestan 49 céntimos y queríamos tomate, uy, salgo ya ahí, queríamos tomate pero es que es muy caro y viene en pack de 3, entonces como que no. Así que vamos a buscar cosas para el desayuno y para la medienda, galletas, vamos a las galletas. Casi nos chocamos, así que vamos a por lo demás y ya está. Esto da por peso, entonces, chifeta esto, como un peco, que hay tipo de... y a ver con cuánto nos da, porque como me des uno para uno... A ver, llevamos a costar 40 céntimos. Para merienda y para cena, o sea, desayuno. Sí, llevamos a costar 49 céntimos, o sea, ¿qué es lo que tiene que costar? Tiene que costar 51 céntimos, hija. Pues coge los más chiqui, mira, ese de ahí es enano. Vale, el pan que he cogido va a ser para el desayuno, va a ser mentostadas, y ahora lo que voy a coger es para la merienda y lo voy a beber todo con agua, ¿sabes? De todo esto, es lo que creéis que menos falta, me sobran 28 céntimos. Para esa mierda de donut. Las rosquillas de Homer Simpson. Para hacer la foto post. Vale, y eso eran 23. Se pega así. No lo sé, supongo. Ya estaría. Decay. Bueno, pues ahora vamos a pagar una bolsa, va a decir, un euro, y va a ser como... Porque la bolsa era para el dedo de casa, que me voy a pagar por centimos por una bolsa. Pero entonces te siguen sobrando 5 céntimos. ¡Para un chicle! Y me lo pongo ese día para después... Ya. Chicos, este es el ticket y el precio final nos enfoca, bueno, 95 céntimos, ahora, con los 5 céntimos que nos sobran, pues voy a comprar algo en el chinopa y me lo como cuando lo vaya a hacer el resto. Chicos, me acabo de levantar, he aquí mi cara de muerta. Y... Compré las cosas hace dos días, antes de ayer. Y claro, no caí en el que el pan se ponía duro. Pongo aquí los dos panes Están como una piedra Pero bueno, a ver si Al ser uno para tostadas Yo creo que no se va a notar mucho Porque al tostarse Tal, ¿sabes? Pero otro que era para la comida va a ser como Ya, y ahora como como esto Así que me voy a hacer las tostadas Ya me he hecho las tostadas Un pasado de aceite Yo creo Y nada, ahora me las voy a comer Y yo creo que van a estar como una piedra Porque al tostarlas yo creo que se han endurecido más Y no sé, pero bueno La tostada no estaba dura y me las estoy comiendo Así que Vale, chicos, ya son las dos y media Más o menos Así que me voy a hacer los espaguetis Que yo no sé cocinar Que a lo mejor se quedan duros A lo mejor se pasan y se quedan plof No está plof Pero no sé, así que os voy a poner aquí un plano A cámara rápida a ver cómo lo hago Pero que vamos, que... Vale Ya está Tengo el agua aquí Tengo que echarle aceite Mirad mi outfit A ver, se echa un chorrito de aceite Un chorrito de aceite Que me paso Cocinando con lata plof Así con Vale, chicos, ya tengo los espaguetis hechos No me he echado nada porque no puedo comer con tomate Básicamente Y aquí tengo el agua y esto es muy venoso Solo esto para comer No creo que me quede con hambre Porque tengo un montón y me han sobrado un montón más Así que ya para esta noche y todo Vale, chicos, sigo comiendo Tengo aquí la comida Pero es que está muy soso Pero también me he pasado de sal Está soso pero a la vez salado Es que estoy acostumbrada a comérmelos con tomate Claro, pues así es como que... Chicos, estoy en la calle Porque he quedado con unas amigas Y me he traído el donut que compré Y nada, me lo voy a comer ahora Pero que está del calor Se ha derretido Y es como me explicas Estamos a 40 grados, creo Es como... Espera, espera, lo miro Lo mira Estamos a 38 grados Y nada, pero que igualmente me lo voy a comer Aunque esté derretido y sabrá Pero bueno Y tengo aquí el agua Que me estoy bebiendo en todo el día Chicos, ya es por la noche Son las 10 y media más o menos Y acabo de llegar a casa Hostias, me encanta la luz, eh Y nada, me voy a hacer la cena Que obviamente son los espaguetis Que sobraron esta mañana Los tengo aquí En una tartera Así que me los voy a calentar en el microondas Y me los voy a comer Y ya está Y ya se terminaría el reto He had de añadir una cosa Y es que cuando fui a comprar y todo eso Me sobraron 5 céntimos, vale Y me he comprado un chicle Y lo he tenido durante toda la tarde Que ya no tiene sabor ni nada Pero bueno Así que me voy a calentar los espaguetis Y ya pues se terminaría el reto Así que nada Mira, yo con coleta me encanta Muy tumblr Ya están calentitos los espaguetis Así que Adiós 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 Adiós